Si Mientras el humo corre por mi cabeza Las glándulas pensativas Se hacen a mi, se asemejan Se hacen a mi imagen y semejanza Como Jesús hizo a la raza humana ¿Cuál es el tema, el problema? Dime, ¿cuál les digo yo? ¿Quieres que me exprese o quieres que lea un libro? ¿Crees que eres vivo? ¿Crees que tu sociedad es grande? Son pilates que se quebran fácilmente Diferentes momentos Que hacen a mi arte Un arte es creerte Lo que digo, lo que creas Que es mentira, amigo Yo camino el barrio de la reja Hoy tengo a más de mil enemigos Camino a barrio, corte arena, comido pata Comido ruedas y de real soy ¿Qué te pasa? Tú estás en lugares raros En lugares de dinero, donde la cerveza no es barata Hoy mi rima te desbarata Te deja, te quiebro el alma Que te crees bueno, hoy mi rima te llama Te dice vuélvete al verdadero Tu copas deja el dinero de lado Deja de vivir diciendo Ay, prendo un blunt ¿Qué te crees que la drogata es rapero? ¿Te hace malo, callejero? ¿Estás equivocado? Soy certero Hoy rimando sobre el country Aquí estoy a un lado de ellos Y no me siento un asterix Aun así, creo que vivo bien Con rimas perfectas matan a quien Dime, ¿qué crees que eres bueno? Hoy te voy a mostrar Lo que el rap certero improvisado Te puede hacer papá Hoy, voy a ver tu cara cambiar Hoy no vas a ser tan bueno A la hora de rapear Hoy voy a hacer que se te cambie la forma de ser Hoy voy a hacer que tu estilo Caiga como un pro ¿Ser que te crees que eres julio? Argentino, rocano, billetes de 100 Yo soy Cebaje en la calle De piedra, mi nacimiento ¿Quién te crees? ¿Crees que eres bueno? Fíjate Hoy por el barro y la calle mala Voy a deambular otra vez Para que veas que soy real R A L No se si son letras que puedas improvisar Pero hoy te voy a mostrar Lo que es pedalear en barro En calles de piedra y no la de asfalto Tienes un BM puesto pa' Y te felicito Te vas pa' Esperanto el sábado Vienes ahí y te felicito Lo mío es rapear en calle de verdad Lo mío es ser real Lo mío es caminar y caminar sin parar Pienso Un gato pasa por la calle ahora Mi rima de vuelta tomo otra cantimplora ¿Crees que te diga la verdad? Mis pulmones están vacíos Pero mi mente es lleno de verdad Y así de una Flow que te tiro pa' pa' Casa de chaca Tengo que parar de cantar Improviso frente al lado del lugar Y mira como tiro rima Los guachos se ponen a mirar Ya... Blan, 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 blan Blan, 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 blan Blan, 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 blan Blan, 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 blan Gracias por ver el video